La reina Isabel gobernaba Inglaterra. Todos los solteros disponibles querían su mano en matrimonio. Majestad, sus pretendientes aguardan. No entiendo por qué necesita un rey. Para que engendre un hijo y yo ya no tenga que trabajar para una mujer. Eh, 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 mi señora. ¡Anunciando al príncipe Rafa de Austria! ¡Que me corten la cabeza! Paso. ¡Rey Julio de España! Hola, mi reinita. Olvídenlo. Debí hacerle ojitos a mi bufón de la corte. Bueno, me gustan los hombres que me hacen reír, pero por ti haré una excepción. No toques a mi arlequín. Esto es 1588 y su material es fresco y moderno. ¡Cometí un grave error, señora! ¡Su excelencia, Sir Walter Raleigh! Su majestad, he regresado del nuevo mundo con un regalo. La saludable hierba para adelgazar. Tabaco. Si hay intimidad, esto es bueno para después. Mientras tanto, en España, le daré una lección a esos estirados ingleses. ¿Cuál es el estado de mi armada? 120 de las mejores máquinas asesinas jamás construidas. Ay, no está mal. No está nada mal. Enséñame las verdaderas. ¡Estas son las verdaderas! ¡Cuidado, Inglaterra! ¡No! ¡Tenga piedad, mi lord! ¡Jamás! ¡Guardias! ¡Llévenselo y pongan cosas adentro de él! ¿Cosas bonitas? No, cosas bonitas no. Permíteme. ¡Oh! Tienes la fuerza de un caballo de labranza, pero el encanto de un caballo de tiro. ¡Traición! ¡Cómo se atreven a besarse bajo mis almenas, mientras yo no beso a nadie! ¡Que no sabes que te amo! ¡Siempre te he amado! ¡Ah! ¿A quién de los dos le está hablando? ¡No estoy segura! ¡Ambos! ¡Ninguno! ¡Qué diferencia hay! ¡Llévenlos a la torre! ¡Ah! ¡Llamen a Beowulf! ¡Grendel entró de nuevo! ¡Ah! ¡Es usted, Majestad! ¡Ah! 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 ¡La... la Armada Española navega hacia Inglaterra! ¿Armada? ¿Qué es una armada? ¡Nada! ¡A ti qué te importa! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ya en serio! ¡Estamos en problemas! ¡Vamos, caballito! ¡Ah! ¡La hora de la batalla está cerca! Estamos nosotros, y ellos son muchos. Tal vez es muy temprano para estar debajo de esto. Misión cumplida. Señor Jesús, aunque nuestro país se volvió protestante por la única razón de que nuestro malvado rey quería abandonar a su fiel esposa, sabemos que estás de nuestro lado. Así que por favor destruya a esos horribles monstruos que creen que tu madre debe ser venerada. Y amén. ¡Ah! ¡Ambazón en la nave! ¡No! ¡Oh! 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 Por destruir la Armada Española, te nombro Sir Sir Walter Raleigh y les otorgo mi bendición. Su majestad es tan generosa al renunciar al único hombre que ha amado. No necesito un hombre porque tengo a Inglaterra. Sí, siga diciendo eso.